La diócesis de Tarazona cuenta con nuevo vicario general desde este 2 de octubre. Se trata de Esteban Aranaz, natural de Cervera de la Cañada, quien a pesar de su juventud ya fue rector del seminario de Tarazona. Ahora vuelve a la capital de la diócesis para asumir un cargo muy cercano al obispo, ante quien tomó posesión y juró fidelidad. Si se ha nombrado a don Esteban Aranaz como vicario general de la diócesis, bueno, ¿por qué? Porque don Juan Manuel Moelendo ya llevaba 7 años, yo lo veía un poco cansado, había estado con el obispo anterior y conmigo, yo creo que también quería descansar y bueno, pues tiene algunos proyectos y yo creo que se lo ha merecido que este descanso. Y bueno, pues Esteban es una persona que como veis joven, he acabado los estudios en estos días en Roma y creo que puede aportar cosas interesantes, puede enriquecer la diócesis en este futuro periodo, ¿no? Yo también estoy muy contento, muy satisfecho, como acabo de decir ahora, de cumplir una vez más con mi misión, que es la de obedecer y servir a la Iglesia. Ha dicho que está agradecido, aunque no ha sido una decisión fácil. Bueno, la dificultad yo creo que viene dada porque cuando uno asume nuevas responsabilidades también dejas otras y tal vez eso es lo que a veces hace un poco más difícil la última decisión, pero definitivamente estoy muy satisfecho y muy contento de ser el nuevo vicario general de la diócesis de Tarazona. Es una misión muy definida, sobre todo de presencia y de colaboración inmediata junto al obispo, también en los desempeños del cargo, en la administración de la diócesis y por tanto, bueno, pues asumir en definitiva una tarea que está muy vinculada a la persona del señor obispo y por supuesto a todos los asuntos en general que en la diócesis se necesitan y se plantean. ¿Y con qué retos objetivos asumes el cargo? Bueno, pues como acabo de decir, lo asumo con mucha decisión, con mucha alegría. Me parece que es un momento importante este año de la fe que va a comenzar para toda la iglesia el próximo día 7 y yo creo que también para nuestra diócesis de Tarazona un momento de rehabilitación fuerte para nuestros pueblos, para nuestras parroquias, de trabajo pastoral, de estar muy cerca de la gente en unos momentos también, como todos sabemos, muy difíciles y yo creo que esto puede ser como el resumen de la tarea que espero asumir y en definitiva estar a disposición de todos. Con su nombramiento, Aranaz pone fin a una etapa en Roma a donde llegó para estudiar después de pasar varios años en Taiwán. Son ya 18 años de sacerdocio. Yo me ordené el año 1994, había vivido ya dos años aquí en Tarazona, había trabajado en el seminario, en la parroquia de la Merced hace tres años regresé de Taiwán para ser rector del seminario y estos dos últimos años he estado en Roma realizando estudios de licenciatura en teología dogmática que acabo de terminar y ahora pues me toca asumir esta nueva trarea. El seminario, la empresa del seminario es muy importante, seguirá siendo muy importante y por supuesto de mi parte pues todo el apoyo y la colaboración que he de tener no solamente por mi cargo sino porque personalmente, lógicamente he estado muy vinculado también a esta institución. El ya es vicario fue el encargado de dirigir el acto de toma de posesión celebrado en el seminario de Tarazona. Juan Manuel Melendo deja el cargo para marcharse un año de retiro espiritual a Argentina aunque seguirá siendo de Andel Cabildo Catedralicio. Son siete años en que cinco con un obispo, uno con administrador apostólico y finalmente año y medio con don Eusebio y ha habido pues de todo pero bueno, creo que el balance es gozoso de Dios gracias a haber servido a los hermanos, estar cerca de ellos, los sacerdotes, el pueblo de Dios y bueno, pues ahí está ahora dando gracias que el nuevo vicario pues asuma esta tarea y ya pues uno descansa un poco de esta responsabilidad directa. Además ha sido un año muy, unos años muy intensos, ¿no? Aquí en Tarazona. Sí, cierto, ante el tema de la catedral posterior y como hemos dicho el cambio de obispo pues también he llevado consejos preparativos, nuevo planteamiento de equipos diocesanos como es propio en el tiempo que se va renovando pero bueno, a Dios gracias con la ayuda de todos, repito, pues ha sido posible llevarlo a término y con la ayuda de Dios. ¿Y a partir de ahora, qué es lo que toca? Bien, a partir de ahora le pedí a don Eusebio un año sabático un poco para hacer un poco de descanso espiritual y material y la idea es hacer un mes de ejercicios espirituales y irme pues a Argentina tengo yo un amigo sacerdote argentino, ayudarle a él durante este año sabático o sea, no vamos a descansar sino cambiar un poco de aires diríamos, bueno, coloquialmente hacer una diálisis espiritual e intelectual. Estos no son los únicos cambios aprobados por el obispo de Tarazona en los últimos días y es que ha nombrado nuevos párrocos en diferentes localidades. Sí, bueno, sabemos que la edad es una cosa que toca a tantos sacerdotes, ¿no? Y había ahí algunos párrocos aquí en Tarazona que me estaban pidiendo pues que querían dejar, se encontraban pues ya un poco cansados después, sobre todo la preocupación que ellos tenían, me decían, es que quiere llegar a los jóvenes y se encontrían como que no tenían suficiente fuerza o suficiente manera de comportarse con los jóvenes para atraerlos, ¿no? Entonces me pidieron un cambio y, bueno, pues hemos buscado personas yo en este caso también dos hermanos míos, Agustino Recoletos, que viven en Montiagudo vendrán, pues se ocuparán de esos pueblos que están en torno aquí a Montiagudo junto a Tarazona y espero, bueno, pues una aportación también nueva como vida consagrada y es un enriquecimiento grande para la diócesis de Tarazona. Concretamente, Joaquín Uriz Janariz ha sido nombrado párroco de Malón y administrador parroquial de Biarlas y Cunchillos Aurelio Ripollez ha asumido las parroquias de Santa Cruz, Grisel y Los Fallos Mientras, Jaime Hernández es el nuevo párroco del Itago y administrador parroquial de Trasmoz y Torrellas Como administrador parroquial de Huérmeda ha sido designado Gabriel Chávez Por su parte, Luis Tardoya Ruiz ha sido nombrado párroco de Añón de Moncayo y administrador parroquial de Alcalá y la Iglesia de Santa María Magdalena de Tarazona Por último, el actual párroco de Novallas, Javier Bernal compaginará su labor con la de administrador parroquial de la Inmaculada de Tarazona El Señor Jesucristo, que resucitó al tercer día, que subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo entrará con gloria